Ya, tranquilo, Pérez, ya deben estar por bajar. ¿Vale? Má. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fui? Mira. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Germán? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Bien. Pero, ¿cuál es eso? Usted no me había advertido que aquí los turnos eran con bala, con secuestrado, largos. Flaca, 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 venga, 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 venga. Me tenía súper asustado, flaquita. Está en una sola pieza, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Dónde está don Alfonso? Eh, don Alfonso... Don Alfonso está en cirugía. Pero su primo no sobrevivió. Lo siento mucho. Espero que su papá... Espero que su papá salga bien de todo esto. Ay, María Clara, yo tengo tanta vergüenza con todos ustedes. De verdad. Pero al mismo tiempo entiendo a mi papá. Y me duele mucho la muerte de mi primo porque él no era un mal hombre. Solamente que estaba desesperado como mi papá. Bueno, todos esperamos que don Alfonso salga bien de la cirugía. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero todos aquí conocemos a don Alfonso y sabemos la clase de persona que es.